¿Qué es este lugar? Ni idea, nunca había estado aquí en mi vida. Yo era el rey demonio de mi mundo, pero nos atacaron los ángeles de su vez y no tuvimos más elección que teletransportarnos a otro mundo. Pero sigo sin atender dónde estamos. A lo mejor son los barrios bajos de Detroit. ¡Chica en tu madre! O tal vez no. ¡¿Qué clase de sitio es este?! No te me alteres, perro. Tenemos que empezar las cosas bien. Buenas noches, compañeros. Vamos a hacerles una revisión de rutina. ¿Revisión de rutina? ¿Qué es eso? Supongo que vamos a hacer poses bien chingonas. No creo. Yo creo que es otra cosa. ¡Guacha! De la palma de mi mano sale un trueno. Y cuando me jalas el dedo me zumba el calzón. ¡Poder abismal! ¿Qué pedo con estos locos? ¿Ves, mamón? Te dije que no era eso. Déjamelo a mí. No se preocupe, don. No hace falta que haga tal revisión. Yo tengo muchas lolis en mi sótano del otro mundo. ¡Cármese, jefe! ¿Era pura mentira? Sí, sí, ya. Díselo al juez, payaso.